Así como nos hemos preocupado por la seguridad de los vecinos de Surco, que semana a semana denunciaban que eran víctimas de atraco todos los días, ellos los registraban con su cámara de seguridad, los subían a su página de Facebook y también tuvimos que esperar muchos días para que la autoridad se pronunciara. Así también estamos haciendo con San Miguel, pero parece que no tenemos que esperar mucho tiempo porque efectivamente las autoridades están dispuestas a tomar cartas en el asunto y no permitir que esto que está empezando a suceder en el distrito avance. Nos vamos a conectar en vivo. Quien se encuentra, Candy Quispe, en el distrito de San Miguel para que nos cuente cuál es la problemática que tienen los residentes y cuál es el plan que va a aplicar la municipalidad para evitar que continúen produciéndose atracos. Candy. Así es, Pamela Amabel, muy buenos días. La inseguridad va en aumento aquí en el distrito de San Miguel. Pues hemos visto cómo en menos de 48 horas se produjeron dos violentos asaltos a mano armada por sujetos encapuchados y con pasamontañas. Uno de los robos se produjo precisamente a sólo una cuadra del municipio de San Miguel y las cámaras de seguridad del Palacio Municipal donde nos encontramos esta mañana registraron segundo a segundo este violento asalto. Y fue precisamente la oportuna intervención de los serenos que llegaron con sus patrulleros y con las sirenas que provocó que estos delincuentes simplemente decidan dejar a la víctima y huir en esta camioneta negra con lunas polarizadas con la que llegaron. Vamos a ver precisamente las imágenes que captó la central de cámaras. En el video podemos observar cómo la víctima está caminando con un maletín en la mano derecha. Él estaba retornando de su trabajo y se estaba dirigiendo hacia su vivienda pues vive muy cerca de ese lugar en la cuadra 1 de la avenida Bolívar. Y en ese momento, cuando está caminando tranquilamente aparece una camioneta negra. Ven, una camioneta negra con lunas polarizadas. Se abren todas las puertas y bajan tres sujetos con pasamontañas negras y pistolas en alto. Dos de los delincuentes acorralan a su víctima. Le apuntan con su arma, intentan despojarle el maletín. Mientras que el otro sujeto, se pueden ver, se encuentra parado unos metros haciendo de campana. Pero de pronto, vemos, se salen corriendo, no se llevan nada y se sube a su camioneta. Pues ya habían escuchado el sonido de las sirenas, pues inmediatamente se estaba dirigiendo hacia ese punto un patrullero de sirenasgo y también una moto. Pues las cámaras lograron captar de inmediato y felizmente se logró frustrar este robo. Compañera, yo me encuentro esta mañana con el gerente de seguridad ciudadana de San Miguel. Pues ya se ha empleado un plan para poder combatir la inseguridad que azota el distrito de San Miguel así como muchos otros distritos de Lima. Muy buenos días. ¿Qué se va a hacer para combatir la inseguridad? Buenos días a Panamericana, gracias por la oportunidad. Tenemos ya un plan establecido con nuestro alcalde y el cuerpo de sirenasgo de San Miguel está presto para poder iniciar nuevamente ese plan ya establecido a fin de evitar el índice delictivo que está más alto. Y les comento... Usted me comenta que son 275 cámaras de seguridad que hay en el distrito, pero se planea implementar muchas más. ¿Cuántas cámaras más se van a incrementar en el distrito? Bueno, actualmente tenemos 275 cámaras 25 módulos y estamos ya colocando 300 cámaras más que vamos a colocar con nuestro alcalde. Hay 33 cámaras ya instaladas de este plan de 300 cámaras que se van a instalar especialmente ahora que se viven los panamericanos 55 cámaras más en los 3 puntos de acceso peatonales. Precisamente... Sí, compañeras. Sí. Una pregunta muy puntual. ¿Por qué si tenían este plan establecido lo han dejado de aplicar en las últimas semanas? ¿Por qué? Precisamente es en este tiempo en donde se vienen reportando muchos asaltos en el distrito. Bueno, al respecto le comentaré que el plan sigue establecido por esa misma razón que nuestras unidades al inmediatamente sentir el lugar de la sirena los delincuentes salieron raudamente. Estamos atentos no bajamos la guardia y les comento que el Instituto Nacional de Estadística ha manifestado que el distrito que tiene el más bajo índice delictivo es San Miguel. Lo pueden ver en las cifras y estamos tratando en lo posible de poder cercar todas las salidas y entradas cuando los delincuentes hagan ese tipo de acciones. ¿Cuáles son los puntos críticos aquí en el distrito de San Miguel donde ocurre mayor número de asaltos? Hemos visto que la mayoría son armados incluso. Sí. Hemos determinado en nuestro mapa de riesgo los puntos sensibles de riesgo. Sin embargo nuestras unidades están ubicadas en la avenida La Marina en Brigida Silva Cuara 29 en la avenida La Paz asimismo en la calle Yungay que está en el límite con Madalena especialmente en los límites con El Callao La Perla y Bellavista. Ahora señor Gómez los vecinos de San Miguel que hemos entrevistado dicen que las calles son muy solitarias la iluminación es muy pobre y quizás por eso también los delincuentes aprovechan porque ellos caminan cuadras de cuadras y no logran ver ni un serenajo que pueda acompañarlos. Estamos colocando ya luces LED en los parques que tienen poca iluminación así mismo estamos estableciendo el patrullaje incesante en todo el instituto es más el 30 de mayo estamos activando la unidad ciclista que va a estar en las partes oscuras. Muy bien. Muchísimas gracias bueno vamos a ver si este despliegue esta muestra que se está haciendo de más efectivo se está prometiendo más cámaras de seguridad pongan de alguna manera freno a la delincuencia que va avanzando en San Miguel de lo contrario las puertas de Buenos Días Perú están abiertas para las denuncias de los vecinos porque es necesario siempre advertir a las autoridades que a veces en algunos otros distritos no quieren ver la realidad y dicen ah son percepciones como el alcalde de Surco pues finalmente también ahí se tomaron decisiones muchísimas gracias Candy vamos a hablar